Tengo una voz de camionero porque aquí uno es universitario y de vez en cuando necesita paellas y fiestas de facultades. ¡Hola! Este es el segundo vídeo que voy a hacer sobre mi viaje a Budapest. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que cuando yo fui, viajé a Hungría, concretamente a Budapest, tenía una idea de cómo iba a ser el viaje un poco diferente de cómo acabó siendo. Quiero decir, estas son 5 cosas malas y 5 cosas buenas que debes tener en cuenta si vas a Budapest en concreto. Y bueno, luego al final te acostumbras, pero al principio es como que esto no es lo que yo pensaba. Porque, amigos míos, no en todo el mundo son como en España. Yo me fui en pleno febrero, bueno, entre enero y febrero, iniciando febrero. Pero justo acababa de pasar el temporal de menos 25 grados, nosotros estábamos cagaísimos, cuando llegamos estaba nevando. Había un problema con respecto a caminar por las calles en estas épocas de frío si vas a viajar a Budapest en invierno. El problema no era que nevara, el problema no era que lloviera, el problema no era que hiciera sol o que hiciera frío. Porque el frío de allí, y creedme, esto es verdad, el frío de allí es muy soportable con respecto, al menos, al que hay en Murcia. El problema eran las calles llenas de hielo, o sea, era la acera y encima un bloque de hielo así. Que la gente se iba resbalando y era muy difícil, de hecho yo me llegué a caer, porque torpe se nace, no se hace. De hecho, se mezcla como la suciedad de la calle con el hielo y se crea como una pasta negra muy asquerosa que parece que estás atando en el fango todo el rato. Con esto no quiero decir que las calles estén sucias, estaban muy limpias, no vas a encontrar un chicle pegado en el suelo, la gente no tira su suciedad al suelo y estaba todo muy higiénico. Bueno, vamos a hablar de los húngaros, ¿cómo son los húngaros? No sé si son así consigo mismos, o sea, entre sí, entre los paisanos, pero al menos con los turistas son horriblemente asquerosos. Nuestra experiencia, por lo general, excepto en algunos sitios especialmente turísticos, en los que estaban más acostumbrados a tratar con gente extranjera, eran muy, muy detestables. Nos llegaron a empujar por la calle, en los supermercados nos trataban fatal. Les hablas en inglés y te contestan en húngaro y les da igual que no les entiendas, se ríen de ti en tu cara. Son muy educados, porque son educados, pero no son para nada simpáticos ni para nada amables. Y eso me lleva a la siguiente cosa, y es que la gran mayoría de húngaros no saben inglés, no tienen ni puta idea de inglés. ¡Incluso en sitios turísticos! O sea, yo fui a los baños, estos escheni, o como se digan, estos que son tan bonitos, con el edificio amarillo y demás. Fuimos mis amigos y yo, pero Juan, con el que hago siempre todos los vídeos, se puso muy malito y queríamos volver al piso, quería acompañarlo al piso. Y necesitábamos un taxi, porque nosotros no podíamos volver y el metro estaba cerrado porque había venido Putin y se pensaba que iban a poner 400 bombas. Preguntamos en recepción, y en recepción no sabían inglés, nos hablaban en húngaro. Y decía la tía en plan, no siento, te jodes, mejor te he hecho cosas, y yo, hola, estás en un sitio que es una atracción turística, ¿cómo cojones no sabes inglés? Vamos a hablar de otra cosa que también me sorprendió, y es que tenéis que llevar cuidado con el metro, esto es un poco anecdótico. Tienes que descubrir tú cómo funciona el sistema de billetes, porque lo que son las líneas de metro y demás no es difícil orientarse. Tienes un mapa, pero si compras billetes, te sale una maquinita y muchas veces vienen con un recibo. Vale, ¿cómo es el recibo de esos billetes? Es un billete, pero que no tiene numeritos, por lo tanto, si lo picas, la has liado porque te denuncian. Si estáis interesados en que os cuente mi anécdota de cómo es que te denuncien en un país extranjero en el que no te hablan en inglés, ¡ay! Ya para un vídeo maravilloso. Leed muy bien los tickets, enseñárselo a los revisores 40 veces si hace falta antes de ticarlos. Y pasamos a la última, a la última que tal vez es la que menos impresione, y es que cierra todo muy pronto. Pero no por ello a ver más temprano. Y te cierran todos los museos, te cierran todos los monumentos, lo cierran todo, absolutamente todo. Ellos dejan de hacer su vida como personas, se encierran en sus casas y se acuestan a dormir. Y claro, es muy difícil organizarse para ver muchas cosas en poco tiempo. Hay sitios que tienen horarios de invierno y no están actualizados en internet. Ahora pasamos a lo bonito porque sin duda alguna Budapest merece, no sabéis cuánto merece la pena visitarla. Es una ciudad preciosa. Simplemente andar por Budapest es un lujazo. Siguiendo con mi vena turista, hay un montón de monumentos, vamos a llamarlos, más sí. En estos mismos sitios turísticos, la entrada viene en el 99,9% de veces con un guía incluido. Un guía que en muchas ocasiones, si el monumento es muy conocido, está en español. Y entonces tú pagas 3, 4 euros. No solo tienes derecho a entrar, sino que te ponen un guía. Ya no audio guía, un guía, una persona a la que le puedes preguntar tus dudas y que sabe español o en su defecto inglés. Entonces, no contratéis un guía turístico, o al menos mi experiencia dice que no lo contratéis. No contratéis un guía turístico para que os lleve por toda la ciudad. Mirad los sitios, id vosotros y contratáis allí el guía. O sea, si es que el guía va con la entrada. No merece la pena pagar un guía para que os lleve al sitio y luego otro guía os cuente el monumento. Pasamos a la parte gastronómica. Yo al principio me tiré todo el rato quejándome de que los húngaros comían puta mierda. Porque en los supermercados es todo ultracongelados y comiditas de sobre. Pero luego probé la comida típica. Probamos el goulash, probamos el langos y probamos los rollos estos que no me acuerdo cómo se llamaban dulces. En mi vida entera, jamás en la vida, iba a decir yo que me iba a gustar enormemente un estofado de ternera. Porque odio la ternera, pero es que ese estofado estaba de rico. Y encima comer fuera es mucho más barato si te descuidas que en España. Además la estancia, al menos en temporada baja, también es súper, súper barata. Vamos al sector noche, salir por la noche. Salir por la noche en Budapest está genial, menos cuando te ofrecen droga y te interceptan en plan ¿quieres coca? Eso no. Pero los ruin bars son una maravilla, hay mucho ambiente. La gente joven de allí sí que está un pelín más contentilla, parece que sonríe, parece que se lo pasa bien. Y muy, muy recomendado. Y bueno, creo que eso ha sido un poco lo que debéis saber si alguna vez pensáis visitar Hungría o Budapest más en concreto. Mi experiencia ha sido, no os podéis imaginar cuánto de gratificante. Y espero que vosotros vayáis y que me mandéis fotos y me digáis Oye, Jorge, mira qué chulo Budapest y le diré por sí. Si os ha gustado este vídeo, si creéis que ha sido útil, no os olvidéis de darle like. Y si no, también de compartirlo por todo el mundo. De suscribiros a este, mi maravilloso canal, donde subo vídeos todos los domingos a eso de las 4 y media, como siempre. Déjame en los comentarios, pues, no sé, dónde pretendes viajar. Si has ido a Budapest y qué te parece, si has oído hablar de la ciudad. Nos vemos muy pronto y... ¡Hasta adiós!